Es mi amor y mi padre Le amo a mi padre Es mi amor y mi Señor Le amo a mi Señor Y Él me amó tanto Que hubo esperanza celestial Y Él me amó tanto Que tomó la cruz en mi lugar Yo te quiero y te amo Por tu corazón tan hermoso Yo te quiero y te amo Tu gracia no olvidaré Es mi amor y mi padre Le amo a mi padre Es mi amor y mi pastor Le amo a mi pastor Y Él me amó tanto Y Él me amó tanto Que por mí ha dejado todo Yo te quiero y te amo Por tu corazón tan hermoso Yo te quiero y te amo Yo te quiero y te amo Por tu corazón tan hermoso Yo te quiero y te amo Tu gracia no olvidaré 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 Tu gracia no olvidaré